La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha participado en un encuentro con jóvenes en Benavís. Al acto ha acudido también el presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo. Allí los populares han criticado el silencio cómplice de Pedro Sánchez ante los ataques, dicen, de Pablo Iglesias a la monarquía. ¿Qué es el presidente de Pablo Iglesias? A la Constitución y a la monarquía parlamentaria.